Tuve fe ¿Qué? No tienes derecho a chitearme, weón Ni siquiera es chicharrón de verdad ¿Qué? Tú tampoco eres palomitas de verdad A ver, vuela De todos aquí, ¿quién aporta menos de 40 calorías en una taza? Yo, weón Eso no significa que no aportes carbohidratos también Claro que aporto calorías Pertenezco al grupo de los cereales ¡De los cereales! Uy, apuesto a que son un montón, man 6 gramos ¿Y tú? ¿Y tú, weón? Yo bien, gracias Una porción de cereal conmigo son dos tazas y media, weón Dos tazas y media, weón Y sin exceso de grasas y sodio Bueno, eso sí te preparan sin aceite y sin pasarse de sal Al menos yo sí me puedo preparar sin aceite Ah, pero qué tal cuando te ponen mantequilla, aderezos, caramelo y todo eso Ahí ya no eres tan saludable, ¿verdad? Pues eso no es mi culpa, weón ¿Y qué me dices de tu primo, eh? Hey, baby girl Yo no respondo por ese, weón Pues no que las palomitas son muy sanas ¡Sí! ¡Sí son, weón! Entonces, ¿por qué dices que no respondes por tu primo? Porque las palomitas, las mismas palomitas, pero de esas no son lo mismo, weón Achis, achis, los mariachis Para empezar, casi todas están hechas con semillas de maíz transgénico, weón ¡Transgénico! ¿Y qué tiene? Escúchame, weón Tienen más del doble de calorías Del doble de grasas Y grasas malas, weón ¿Por qué, weón? ¿Por qué manchas nuestra reputación, weón? No te rías, weón ¿Por qué eres así? Las palomitas tenemos fibra, weón Damos saciedad Pero tú lo arruinas Y espérate a que conozcas a nuestro otro pariente Yo no sabía que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué?